¡Suscríbete al canal! 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 no, por todo el puente va a pintear el tanto de mojo no, no la bola diablo, si no llega a ser porque estaba grande te gusta la mierda ya, ahora yo te iba a hacer la mierda no, 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 no diablo, no no que bien, que embuste cabrón te metí un chungonazo que era para que te fueras para el carao papi, volé para el carao y como quiera llegué papi, tengo los mojos que a la madre fue la lenticidad como que te descontro nunca y te fue para el carao para llegar a peor no eso es macho, mamame el no papi, mamame el mamame todo lo que se llama mamame todo lo que se llama papi papi ya gané papi en primer lugar me hizo ganar si no, no he llegado venga, nada estamos listos, estamos listos estamos listos, estamos listos estamos listos estamos listos mira las puletas explotaron eso adiós te caiste, que carajo te pasó yo ni te vi en verdad, yo te vi que tiraste el misil y te morí pero tranquilo, yo cojo los puntos en verdad, yo los cojo por imagínate que los puntos están los dos a ver, no cogerte mal nada esta bueno en verdad no 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 ¿Pero que yo hice DC Versace? Cago en la crey, cago en este primer lugar Día madre Es una curva que arriba No vengas a pelear que si te cae ¡Qué apuche! ¿Cómo vamos a pelear ahí para conseguirlo ahora? ¡No! ¡Sube, sube! ¡No! ¡No tienes aire en el aire! ¡No! ¡No! ¡Ayumbre! ¡Qué bueno! ¡No, por favor! ¡Diablo! ¡Qué difícil es pasar esa mierda! ¡Qué mierda, madre! No te maleses tanto, papi. No te maleses tanto. Es que me voy a meter millaco a esto, papi. No tienes millaco y yo te sigo la máquina. Ahora es fácil. Ahora brincamos eso y ya. Si vas allá al puente, te jodiste. Ahora te coges fuerte, me estoy echando tu nieve. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué huevo! ¡Ya! ¡Dole, para acá! ¡Ah, no! ¡Mira, tu vivo! ¡Estoy me jodido! ¡Me jodido! ¡Me cago en la madre! ¡Yo pensé que había muerto! ¡Qué mierda, madre! ¡Mira, mira, esta mierda! ¡Mira como en la bola le pasa que por el labio no te sonar! ¡No, no! ¡Llegué! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, no! ¡Qué embuste! ¡Qué embuste, mano! ¡Ay, te me encanta! Sabe, tienes que prenderle el master. ¡Es un tramposo lo que no es! ¡Puico me quito el chazo! ¡No, no! ¡Para comer! ¡Ya no! ¡Tenemos tantas trampas que no tenemos donde poner trampas! ¡Rapos al chazo! ¡No me ha puesto casi fiesta! ¡No me ha puesto casi fiesta! ¡Ah, no falta! ¡Una no basta! ¡No, no necesitas! ¡No! ¡Yabro! ¡Qué suerte que paraste ahí! ¡Ja! 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 ¡Vete pa'l cara! ¡Vaya a gastar de cara! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Jabro papi! ¡Me quedo hijo de puerto papi! ¡Y tú te vas a parcar otra vez! ¡Ja, ja! ¡Mira qué embuste! ¡Ay, vete pa'l carajo papi! ¡Y el juego te dio el chance ahí bien cabrón de llegar! ¡Ah! ¡Tú llegaste! ¡No me viste que llegue! ¡Yo llegué y después el juego regreso aquí a donde tú estabas para ayudarte a llegar! ¡Esto fue una trampinha de pu... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí te vas a caer como 40 años! ¡Pero cómo es eso que yo me caigo para allá! ¡No puedo creerlo, mano! ¡No puedo creerlo! ¡Jabro lo lograste de chido! ¡Mira volvió a ver tú! ¡Estaba suicidado! ¡Es muerto! ¡No! ¡Jabro papi! ¿Qué puerto eres? ¿Tú vas a terminar una? ¿Tú vas a terminar un checkpoint? Perdeo yo llegue de una y tu no te hagas ganado Si te pillé hasta el dos y yo una no voy a decir nada Pue un moco ahí Sube y llegue primero Mira mira, llegaste de mas que dos veces Tiene mucho que echarte, y yo caí en primer lugar, te maléjame tanto de otro lado Estamos cerca de 20.000 de la instancia No se si fue la distancia Diablo papi lo que fue, es bueno, podía entrar papi Papi busca, porque papi hemos puesto tantas trampas que casi no hay espacio donde ponerla No hay una La diablo papi Ay, me da la fuga No, 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 por favor no ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mírame aquí Y ahora, habla mierda pentejo Me caí otra vez Me jodí Tíralo Te voy a Que embuste cabrón, porque yo que no termine una Ahora fue, ahorita también Ay, mira lo que tengo para ti Te ñeñeñe Ay, para allá No No Papi Papi, solito llegué Diablo Ay, diablo Espérate, tú cogiste algún puto Míralo No No llegaste nunca A ver si por qué Pero que yo, yo quedo segundo en esta ya verás ¿Quién es nadie? Ya lo vas a dar, lo que cosa, cabrón No, 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 no. No pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada No, no pasa nada no me gusta, no me gusta la competencia no, a mi tampoco me gusta llegar solo, yo quiero la competencia esta mas dificil esta mierda te hace brincar, mas el cielo y ahora yo estoy grande, ahora te llego pero a ti te pone en primera plana, a mi no diablo, no puedo creer que esta mierda me dio ah pero si eres, yo pensaba que era tu, yo pensaba que te había caido yo pensaba que era yo el que me se había caido diablo, yo te veo cojir mi pervote no llegas de esta diablo, yo pensaba que eras tu, para que tu veas la loquera que yo me confundo en este juego vamos, vamos, llega, llega, por favor no, sube diablo, que pute, mira mira como no te estoy dando mira como no te estoy dando mira, echame ya me dieron la voz me dieron la voz ya, la puso ahorita y ya me están matando ahora tenemos una electricidad para mi ¿qué hace eso? nos jode un poco, si tratamos de ir para izquierda a veces nos detiene, nos deja coger la culpa no, no, no puede ser que bueno, cabrón diablo, que buuuste, mano a mi no me va a, a mi no me pa no, 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 no no llegue no llegue no llegue maldita tía puede ser cabrón en serio eres un puerco cabrón no me fui solo 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 ya acabo esto ya acabo yo siempre tengo dos de práctica ya lo acabo nunca llegaste jajajajaja jajajajajaja llegado por el día de hoy. Recuerden darle like, suscribirse, y salen hasta la próxima siguiente. ¡Se cuida! ¿Lo voy a decir ahora? No, de verdad que no tengo ganas de decir nada. Ni se cuiden ni nada, de verdad. Ni lo vean.